¡Buenas Lucho! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buen miércoles. ¿Todo bien? Igualmente para vos, buen cierre de este tercer día de la semana. Sí, sí. Para algunos es el primero en el arranque laboral. Nosotros estamos desde el lunes haciendo este informativo, tanto la primera como la segunda, y venimos a traer... Más allá de la información... No te puedo preguntar que por lo estoy viendo. Claro, venimos a traer una segunda edición del año que... ¿El primero fue? El año que nació Lautaro Martínez, que fue en 1997. Esta posibilidad de hacer un collage de cosas que pasaron en un año significativo para el deporte bahiense. Sí, tiene que ver, ¿no? Más allá de eso un poquito antes. Nació mucho antes, obviamente nació en 1977, pero esta vez no lo vamos a hacer siempre, elegir el año que nació, sino que haya marcado algo. Por ejemplo, el Lautaro Martínez fue en nacimiento, esta vez para mí es una parte importante del deporte argentino, cuando Manu jugó en la NBA. Si él no fue el bahiense, el primero en debutar lo hizo Pepe Sánchez, un tiempo antes, una temporada antes, pero Manu decididamente instaló a los argentinos en la edad, y aparte él se abrió el camino que lo terminan catapultando como uno de los mejores deportistas argentinos. No solamente a nivel FIBA o a nivel argentino, sino también dentro de la NBA se hizo su propio camino. Contextualicemos, antes de repasar cosas que pasaron en el país, Manu Ginobili llega después de estar en el draft de San Antonio, de ser elegido con una edad importante, ya tenía 24, 25 años, porque uno dice ahora tiene 40, pero tenía 24 cuando fue a la NBA, no era pibe, pero había que tenerlo en cuenta que por ahí no tenía una experiencia en la NBA. Sí, era juvenil, pero ya con esa edad, joven, venía a ser figura de lo mejor del básquet de FIBA en Europa. Sí, 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 sí. Manu había tenido buen andar en España y en Italia, y de esta manera llegaba a la NBA. Bueno, 29 de octubre del 2002, ese es el día, pero repasamos para atrás y para adelante lo que pasó durante ese año, con hechos sociales, deportivos, culturales, en la Argentina y en todo el mundo. Este es el recuerdo, el año que Ginobili debutó en la NBA. Emanuel David Ginobili debutó en la NBA la noche del 29 de octubre del 2002, contra los Ángeles Lakers, campeones defensores por aquel entonces. Con 20 minutos en cancha, el Bahien se convirtió 7 puntos, dio 3 asistencias, capturó 2 rebotes y robó 4 pelotas. Así reflejaba el diario Clarín el estreno de Manu. Pero, ¿qué pasaba en Argentina y el mundo el año que Manu comenzó a incursionar en la mejor liga del mundo? Meses antes, lo que luego sería la Generación Dorada, lograba el subcampeonato mundial en Indianápolis, con un Manu descomunal, catapultado desde ahí a San Antonio. El 2002 también fue un año de Mundial de Fútbol, esa cita que terminó siendo negra para la selección de Bielsa, quedando eliminada en primera ronda, tras empatar 1 a 1 frente a Suecia. Para colmo, semanas después, el que festejaría el pentacampeonato sería el Brasil de Ronaldo y compañía, ganándole la final a Alemania. El 2002 en Argentina será recordado por el resurgir de un país que quedó devastado luego de la crisis. Tras la salida de la Rúa y los pasos efímeros de Puerta Rodríguez Sá y Camaño, el 2 de enero, Eduardo Dualde se convertía en el quinto presidente en apenas dos semanas. El 4 del primer mes del año, Telefe le daba cierre a Yago Pasión Morena, recordada novela que protagonizó Facundo Arana y la actriz peruana Yanela Leira. En lo musical, chicos y chicas se daban mania en los boliches para imitar a las españolas de ketchup con su acerejé, uno de los temas del momento. Estas fueron algunas cosas que sucedieron en el año que debutó Shinobili en la NBA. Un antes y un después para la historia del deporte argentino.